A veces quiero escapar Ir al antaño, no mirar atrás Quiero borrarte y no encontrarte más Porque pensarte así me hace daño Sorry, estoy yo blanco, yo guitarra Estoy en el punto y no te mal Solo busco un tiempo Baby, sobre todo yo blank Quiero salvar, voy en el punto y no te mal Aunque despierta, baby Oce kilómetros al cielo Mis recuerdos son destellos De una tarde de enero enredado En tus cuello, seis meses de verano Sin tomarte la mano No veo la estrella Pa' acordarme del pasado Tú ya no estás en mi sistema solar Fuiste de mi vida y no hay vuelta atrás Son tiempos corazones que te llaman papi Que me bombé otra vez Valle, marineria, estaré bien Sorry, estoy yo blanco, yo guitarra Voy en el punto y no te mal Solo busco un tiempo Baby, sobre todo yo blank Y no estar bien Voy en el punto y no te mal Aunque despierta, baby Simple, no no, 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 yeah Yo no, na, yo no bailé No, no, no baía Baby, soy tuyo blank, quiero salvar, voy en el poder de wild, aunque te pierdas Baby Baby Aunque te pierdas Baby